Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena. Un programa que se propone conocer los obstáculos y oportunidades que actores relevantes del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional entrevista a una persona de larga trayectoria, docente e investigadora, doctora en Educación, Convención y Didáctica de la Matemática por la Universidad de Buenos Aires, formadora e investigadora en el área de la didáctica de la matemática y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Adrián Canelotto entrevista a Patricia Zadowski. Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Adrián, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Gracias por esta invitación. No, al contrario, al contrario. La idea era conversar unos, entre 10 y 15 minutos en torno a lo que está pasando con la pandemia, la escuela. Para empezar, te daría esta pregunta. Cuando volvamos a la escuela, ¿qué te parece a vos que cambiará lo que hace la escuela y lo que pone en juego la escuela? Si es que va a cambiar algo y que se gana o que se pierde, ¿no? Bueno, está claro que no va a cambiar espontáneamente, ¿no? O sea, por sí sola. Yo en primer lugar quiero plantear, haciendo un gran reconocimiento a las y los docentes que sostienen a como dé lugar en este momento el vínculo con las chicas y los chicos en las escuelas. Ahora, dicho esto, que es de un gran coraje y de un gran compromiso y de una gran responsabilidad, sí entiendo que esta situación hizo visibles muchos aspectos que imponen en algún sentido ponerlos a debate y que podrían impulsar un cambio en las escuelas. Se habla todo el tiempo de la cuestión de la desigualdad, por ejemplo, y se expresa fundamentalmente en relación a la cuestión de la conectividad, los recursos disponibles, los dispositivos, etc. Sin embargo, hay una desigualdad precedente a esta, ¿no? Que es la desigualdad adentro de las aulas, en el sentido, y desde adentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, no todos los chicos aprenden y no siempre eso es visible adentro del aula. En estas circunstancias, muchos docentes plantearon que salieron a buscar a los chicos. Y un desafío que la escuela tiene que enfrentar es cómo salirlos a buscar cuando estén adentro de la escuela y adentro del aula. O sea, salirlos a buscar para que puedan aprender. Creo que esto plantea, porque se hace visible en este momento y muchos docentes lo expresan, cómo formular proyectos donde todos tengan lugar. O sea, cómo el proyecto educativo le dé un lugar a todos los chicos, superando la idea de homogeneidad, o la idea de varias homogeneidades adentro de un aula, pero todos separados. Cómo construir un proyecto de enseñanza que albergue a todos los chicos con una propuesta de conocimiento y de aprendizaje, donde todos se puedan expresar y esa diversidad sea productiva. Este es, para mí, un desafío que la escuela va a tener que enfrentar. Y en ese sentido, creo que la organización de la escuela, con sus espacios tan estancos y tan fragmentados unos de otros, va a haber que revisar. Por ahí hay que plantear una escuela donde los agrupamientos, para discutir algunas cuestiones, tanto entre los chicos como entre los docentes, tengan que revisarse. Eso es algo que creo que hace visible esta situación y que, en la medida en que las ideas están expuestas y los problemas están expuestos, es más fácil abordarlos. Por eso decía, no pienso que vaya a cambiar espontáneamente, pero en la medida en que, colectivamente, se están reconociendo los problemas, hay mejores condiciones, obviamente, para poder abordarlos. Creo que hay otra cuestión que va a haber que revisar, que es el vínculo con las familias. Yo creo que, bueno, el compromiso de los docentes en este momento desmonta una idea que estaba tomando bastante preponderancia en nuestra sociedad respecto de una escuela autista, una escuela que está desvinculada de la sociedad en la que está inserta, etc. Creo que en este momento la institución escolar se puso en primer plano por la función que cumple en el vínculo, pero también por la función de articuladora de ciertas políticas sociales, o sea, se distribuyen libros y se distribuyen alimentos, y eso se hace de manera conjunta y lo hacen las y los docentes, y esto dio un protagonismo muy grande. Pero por otro lado, muchos docentes, sobre todo escuela primaria, entablaron vínculos con las familias, y las familias, de una u otra manera, están actuando como mediadoras, en muchos casos, en otros eso no es posible. Y esto plantea preguntas. Las familias deben participar más del proyecto educativo, deben intervenir, tienen que aportar cosas, pueden plantearse actividades conjuntas, por ejemplo, debatirse los temas vinculados ahora a la pandemia, ¿tiene sentido incluir en esos debates a las familias de las y los estudiantes? Son preguntas, no estoy diciendo que esto deba hacerse, pero me parece que la relación de los y las docentes y de la institución escolar con las familias se revitalizó en este momento, y creo que esto hay que ver cómo se puede recuperar para cuando volvamos, ¿no? O sea, me parece que ahí hay otra cuestión a trabajar. Y más concretamente, y tal vez porque hay proyectos que requieren revisiones a más largo plazo, yo creo que hay que pensar cómo se recupera este tiempo, este tiempo de interrupción de la asistencia a la escuela, tanto en términos de la experiencia vivida por los chicos, una experiencia indudablemente traumática, digamos, tanto en términos de la experiencia de vida, de la experiencia educativa que han tenido, qué de lo que hicieron pudieron aprovechar, qué entendieron, qué no entendieron, qué quedó pendiente, qué quieren revisar, digamos, cómo hay una pregunta importante para trabajar en los colectivos docentes, y es cómo recuperar, no recuperar en el sentido de no perder, por ganar un contenido, pero sí cómo darle lugar a la experiencia de los chicos para que eso sea retomado en la continuidad de la enseñanza cuando se vuelva a las aulas, este es otro, y también cómo la escuela puede aumentar la comprensión de lo que pasó, cómo puede contribuir a que los chicos y las familias comprendan más esta situación de pandemia con todos los recostados en términos de conocimientos y de problemas sociales que están implicados en este fenómeno, entonces ahí también la escuela necesita prepararse para eso, y los colectivos docentes necesitan prepararse para eso. Con eso te llevo a un tema que mencionaste ya, es, ¿qué prácticas te parece que de la enseñanza, que resultaron más difíciles de sostener y cuáles en cambio resultaron más fáciles o se lograron concretar, a pesar de la pandemia y con todo lo que eso trajo? Yo creo que en general los docentes fueron modificando sus propuestas, pero básicamente las propuestas están organizadas alrededor de actividades que hacen los chicos. Esto más o menos se pudo ir desarrollando, al principio costó más, porque todos fueron sorprendidos, pero luego se pudieron organizar mejor, pero, digamos, falta todo el proceso interactivo, que es muy difícil de sostener en estas cuestiones, que da lugar a construir una historia de conocimiento y no una suma de actividades. Entonces, creo que ahí hay mucho para recuperar en términos de cómo se amalgama en una historia de ideas ese conjunto de actividades que los chicos estuvieron haciendo. Creo que la enseñanza es fundamentalmente un proceso interactivo y cuando un docente, una docente, tiene acceso a cómo están respondiendo los chicos a las tareas que se proponen, arma una escena sobre la base de esa lectura que está haciendo. Hoy esta lectura está bastante dificultada y en ese sentido creo que ahí también hay algo para preparar y para trabajar y para ver cómo se puede relanzar. Siempre teniendo por preocupación consolidar una experiencia y no abarcar una cantidad de contenidos que no tiene sentido si no se saldan en términos de una experiencia educativa potente. Creo que ahí hay una tarea también a enfrentar. Y siempre a nivel de políticas públicas, a nivel de jurisdicciones y a nivel de instituciones y de colectivos docentes. Y es algo que siempre discutimos, que el lugar del conocimiento, cómo se construye eso, en esta acción que vos estás señalando acá, en contexto de desigualdad. O sea, es un combo siempre complejo. Claro, por eso, digamos, si bien la diversidad es algo muy reconocido y muy hablado en el discurso pedagógico, digamos, es más difícil romper con la idea de que todos tienen que aprender lo mismo y de la misma manera y de evaluar a los chicos en términos de tienen o no tienen. Y es mucho más difícil poder ir a buscar a los chicos, por eso hablaba de buscarlos adentro del aula, y promover que puedan desplegar lo que sí tienen y promover un proceso de transformación y de estudio a partir de eso que sí tienen. Me parece que esa es una otra cuestión a discutir. Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Te agradecemos este ratito que estás con nosotros, pero bueno, era esto simplemente introducir algunos problemas, la verdad que ya tendremos tiempo para discutir y para explicar más los argumentos. Quería decir una cosita más con relación a la virtualidad y a la tecnología, que me parece que se instala mucho un discurso tecnología sí, tecnología no, o que el problema es que los chicos están desconectados, lo cual obviamente es un problema, sin duda. Y me parece que hay que restituir también que es la concepción pedagógica de enseñanza y de conocimiento la que comanda el uso de la tecnología. O sea, el recurso tecnológico no dice lo que hay que hacer con él, se ofrece. ¿Qué cosa hay que hacer con el recurso tecnológico? Es el resultado de una cierta concepción, que ocurre o no ocurre. Entonces organizo los recursos en función de que ocurra algo o no, porque ni siquiera tengo registrado que eso es necesario. Quería también agregarlo como una discusión. Sí, sí, sí. Viste que la pandemia polarizó mucho, ya estábamos, pero la pandemia sí, porque estamos también como discutiendo si la cuarentena sí, la cuarentena no. No hay grises, estamos en un momento histórico en el que es difícil a veces señalar los grises, los matices, y el resto que vos dices es tal cual, ¿no? La discusión viene siendo dada si tecnología sí o si tecnología no. No. ¿Cuánto de esa herramienta aporta el conocimiento, la estrategia que uno quiere plantear? Se dice poco y nada de eso. Claro, qué sé yo, yo creo que la tecnología aporta, por ejemplo, un vínculo con la escritura de los chicos, un manejo, por supuesto, de recursos, etc. Pero hablemos de una cosa. Bueno, pero la escritura se puede usar de muchas maneras. Un foro puede ser para intercambiar distintas perspectivas o puede ser para suxtaponer intervenciones. Y eso depende de quién organiza el foro, no del foro en sí mismo. Para poner un ejemplito. Sí, esto que vos decís, si no hay una estrategia atrás, la tecnología por sí sola no la va a poner, digamos. Claro, y me parece que esto también hay que plantearlo en las escuelas, como parte de la agenda. Bueno, es parte del cómo volvemos, ¿no? Claro. Bien, en esta vuelta, bueno, sobre todo porque no va a ser una vuelta, como era habitual antes, digamos, va a ser una presencialidad por lo que indica, fragmentada, donde irán por grupos, no irán toda la semana, con lo cual la distancia, los cuadernillos o la tecnología va a estar presente probablemente todo el año. Claro. Es algo de eso que se pueda reutilizar siempre y cuando coincida o tenga una estrategia coherente, digamos, vamos con lo que los pedagogos quieren llevar adelante, los educadores. Exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a vos. Un beso grande para 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 vos. Gracias por ver el video.